Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a decorar una bonita casita de pájaros. Lo vamos a hacer de una forma súper fácil. Lo primero que voy a hacer es pintarlo con pintura a la tiza de color blanco. Si no tienes pintura a la tiza puedes utilizar gesso como primera capa y después pintarlo con pintura acrílica de color blanco. Como muchos de vosotros ya sabréis, la pintura a la tiza no necesita imprimación, así que la aplico directamente sobre la madera. Para decorar voy a utilizar esta preciosa servilleta de pajaritos. Voy a recortar tres de ellos. Con un pincel y un poquito de agua voy a humedecer la zona por donde quiero recortar y por ahí voy a ir rompiendo la servilleta. Una vez he quitado las dos capas blancas de detrás, voy a ir recortando los pajaritos por separado. Ya tengo recortada la servilleta y vamos a pegarla con pegamento para decupar. Con un pincel ancho y plano aplico las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Muy suavemente sin apretar para que la servilleta no se rompa. Y el pincel siempre cargado de pegamento. Eso es muy importante, que el pincel no esté seco para que no rompa la servilleta. Vamos a ir pegando los pajaritos. Voy a pegar también un nido al lado. En el lateral voy a pegar otro pajarito. Y en este otro lateral voy a poner el otro pajarito. Voy a cortar un poquito la cola para que me entre completo. Para decorar el techo de la casita, he elegido esta servilleta que me encanta. Tiene un colorido chulísimo. Y voy a cortar la mitad. He quitado las dos capas blancas de detrás de la servilleta y me he quedado solo con la capa decorada. Ahora he aplicado una capa de pegamento para decoupage en el tejado y coloco con mucho cuidado la servilleta. Ahora con una bolsa de plástico hago presión, ya que de esta manera no se va a romper la servilleta. Así podemos acomodarla fácilmente sin que se rompa. Aplico pegamento en el borde para que se quede también pegada por el borde. Ya se ha secado el decoupage. Ahora vamos a eliminar la servilleta sobrante. Esto lo voy a hacer con una lima de uñas. Paso suavemente la lima por encima de la servilleta y de esta forma se va a desprender la servilleta sobrante. Una vez que he eliminado toda la servilleta, con un poquito de pegamento voy a sellar los bordes para que no me quede ningún piquito suelto. Con pintura acrílica de este color verde amarillo voy a pintar el suelo de la casita. He elegido este color porque aparte que me parece que combina con el techo. Esto es un color que me parece muy alegre. Así que voy a poner el suelo de este color. Para terminar aplicaremos una capa de barniz. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestra casita de pájaros terminada. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este video en tus redes sociales porque así me ayudas un montón. Y nada más ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.